No me lo puedo creer, pues soy tu penimal Hola a todos chavales, bienvenidos un día más al canal de un nuevo vídeo Y como bien estáis viendo, hoy vamos a reaccionar al Real Madrid ¿Por qué? Real Madrid, ¿por qué? Porque queremos... Es que no voy a... es que no quiero hablar No quiero decir lo que quiero Quiero que acabe Madrid y el Madrid va a dar 5-0 hoy Me gustaría verlo, me gustaría verlo Eso es lo que quieres Eso es lo que va a pasar La realidad es que como todo el mundo sabe, nosotros somos del Barça Mulder, Barça, el Barça está eliminado Y a día de hoy, ¿cuál es nuestro propósito en Champions? Barrida del Madrid Seamos a cero No, no, la alternación del Liverpool no He visto una cara que no sé quién está Es que este equipo no le gana ni al Liverpool El Liverpool no le gana ni a un segunda división de España Me he puesto la camiseta argentina La camiseta argentina Porque el espíritu de Messi se va a reencarnar Yo te voy a pedir, no, te voy a pedir por favor que te la cambies Tienes que ponerte la camiseta del Depor Hoy es el día de la camiseta del Depor El Depor, claro, bueno Tráeme una milla, tráeme una milla de lo que sea El Liverpool tiene muchas bajas, no es el Liverpool todopoderoso El Madrid también creo que Parán tiene Covid Ramos tampoco porque está lesionado Es decir, no lo tiene todo el Madrid O sea, puede pasar cualquier cosa hoy Lo siento a todo el mundo que me sigue del Madrid Yo soy del Barça Lógicamente os engañaría si dijese que quiero que gane el Madrid Es completamente mentira Quiero que pierda Dicho esto, si el Madrid sigue avanzando Voy a llorar bastante Y que sea lo que Dios quiera Reventad el botón de likes Si queréis que reaccione más Si no, pues me voy a la cama y no lo hago más Y suscribíos Los del Madrid también, ¿vale? No os enfadéis Como no tengo ninguna camiseta del Liverpool Te he cogido la del Arsenal Que roja, ¿vale? De verdad no te voy a dañar O sea, odio bastante a los dos equipos Ya, pero... No os simpatizo con ninguno Pero lógicamente voy a celebrar los goles del Liverpool como si fuesen los del Barça Como si fuesen mí O sea, como si esto fuese a la final de la Champions Como si mi padre lo suscribió en Madrid Vale, ¿quién es Philips? ¿Quién es Otak Kavak? ¿Quién es Otak Kavak? ¿Quién es Otak Kavak? Por favor No, no, el comentarista lo dice como si lo conociese de toda la vida Y acaba de nacer Es que literalmente este equipo no le gana ni al depor A ver, el equipo... La defensa del Madrid, ¿quién es al final? Eh... Militao Militao A ver, seamos sinceros A ver, seamos... Prefiero a Otak Kavak, eh Me encanta el top Sí que es verdad que arriba tiene pólvora O sea, el Liverpool arriba da miedo Venga, abajo A mí lo que me da... Lo que me da impotencia como aficionado del Barça No, es que ahora el Madrid... Es que el Real Madrid es ese equipo que últimamente no... O sea, seamos sinceros En la Liga Española no está para ganar la Champions Pero si hay un equipo de la Liga Española Que aun jugando mal puede ganar Es el Madrid Es el Madrid, tío Y el Barça tampoco No lo entiendo Y el Depor tampoco El Madrid tiene en Champions lo que el Barça con la Copa del Rey Juega mal y gana Claro, es que mirad que... ¡Capa que sé quién es! Claro, es que yo soy el Zaskawa que me presiona vez más Como veis ahora no se disfrace de Messi Me enfadaré Fabiño jugando... Fabiño contra su ex-equipo Eh, Fabiño ha jugado ahí, eh En este campo Fabiño era de la cantera del Madrid Y poca gente lo sabe Eres un animal, Arnold Eres un animal malísimo, tío Se ha cagado Sabinizu le va a hacer una derrotos a Arnold Que aun no lo sabe ¿Vamos? ¿Vamos con la mano? Vamos, Robinson El paleta ¡Mira, tío Goyota! ¡Me cago en la mierda! ¡Se ha repagado! ¡Ese tío no quiere fichar el Barça! Ah, tío ¿Cómo es que equipo le me quedó cuatro al Barça? Que veo al Liverpool como nervioso Como... O sea, acaban de ganar una Champions ellos Y juegan contra el Madrid Y juegan con miedo Que es como, tío, que sois los buenos Que sois los buenos vosotros A ver, que más Champions lo hagan los Bayern, eh Pero bueno, pero, tío Están dos ¿Pero qué hacen? ¿Arnold? ¿Arnold tiene piernas? ¡Case anda tú! Es el típico partido que Madrid gana, se lo cree Y de repente gana la Champions ¡Jajajajajaja! ¿El campo para la pared? ¿No? Desde chiquitito, eh, yo ¿Arnold empieza a hacer algo? Os te juro que me va a enfadar ¿Pero pueden avanzar? Man, ese debería... Pero ¿qué cojones? ¿Es eso? No ha salido al campo, eh No ha dado un pase ¡Mira, mira, mira, ¡qué trastur! ¡Cagadol! 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 ¡Sí sale! No, es que ya está Que viene el otro que también es una... ¡Pero qué mal le está jugando el Liverpool! O sea, este partido si sigue así no lo puede ganar el Liverpool Como mucho lo pierde en Madrid por alguna cagada defensiva o cualquier cosa así Ven aquí ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Nada, arriba! ¿En serio, tío? ¡Ni un pase! Mira, te mete Vinicius Te mete Vinicius y me voy Te mete Vinicius ¡Acabo el vídeo ya! ¡Pase, pase, tío! Te lo juro que me he creído Me he creído que el Liverpool iba a hacer algo, eh Me lo he creído, tío Me lo he creído Y me estoy dando cuenta desde que son unos impostores de cuidado O sea, el fútbol del Liverpool ahora mismo es centrar a Mané y a Salah O sea, el Liverpool este... Me ha militao O sea, el Liverpool este... Bueno, te iba a decir que estaba haciendo buena militao, pero... ¡Hala! 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 ¡Qué asco de jugador, tío! ¿Se ha pegado un piscinazo? Vamos a buscar la carrera de Vinicius Ahí va esa... Imposible, 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 imposible ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Bro! ¡Mete Vinicius! ¡Malísimos, tío! Mira, te mete Vinicius Te mete Vinicius Te mete Vinicius y me voy Acabo el vídeo ya ¡Bro! ¿Pero qué es esto? ¡Son malísimos, tío! ¡Bro! ¡Son malísimos! ¡El Liverpool es malísimo! ¡Son todos malísimos! ¡Bro! ¿Pero qué ha sido eso? ¡Bro! ¡Pero que estaba la defensa colocada y se han comido todo! ¡Es que hermano! ¡Está toda la defensa colocada, tío! ¡Malísimos! ¿Tiene sentido lo bloqueo este? O sea, estaba toda la defensa colocada ¿Cómo te comes eso? Luego Vinicius lo ha hecho de locos, ¿sabes? Sí, pero, 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 pero... ¿El Arnold? ¡No! ¡Vaya punto tractor! ¡Madre de Dios! ¡No, no! ¡Ha aprendido a chutar hasta Vinicius contra el Liverpool! El pase de Kroos ha sido un escándalo El Liverpool, ya estoy viendo que no lo va a eliminar a Madrid No lo va a eliminar No, no, es imposible ¡Pero Fabiño es un jugador de tercera división! ¡No me lo puedo creer! ¡Otro no! La Karim Benzema con control dentro del aire La Karim Benzema dice el colegiado que no hay falta Se chequeará con el VAR No sé nada, no sé nada, por favor ¡Pero eso es el fútbol del Liverpool, tío! ¡Es el fútbol del Liverpool! Falta... Falta, eso no es nada, tío Lo ha hecho que la han pitado, lo ha hecho a... Lo ha hecho como queriendo, tío ¡Luca Vázquez es Dios a la misma! No, Vinicius es otro, no... Me cago, no... Y corre, y corre Si Vinicius mete otro gol, te lo juro por dios, que yo ya no entiendo nada Sinceramente, este Liverpool... Es que si tengo que apostar al siguiente gol, ni de coña pongo Liverpool Pero ni al siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente, ni al de... Ni al de... El siguiente partido, o sea... No es... No, no van a meter golos Ah, te tengo que apostar a la Asensiooooooo ¡El gol, gol, gol! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero son topi de malos! ¡Pero topi de malos! O sea, ese peor equipo de la Champions sin duda, eh Pero maldición... Que cojones te acaba de pasar, tío Que se acaba de mear en la boca del portero Que le acaba de hacer una baselina No, pero... Que es Messi ¡Hace sido Messi, tío! Bro, que ha sido un fallo de la defensa del Liverpool ¡Que no me suda! ¡Que me la suda! Bro, que le ha hecho una baselina ¡Has dicho, vengan, tío! Bro, son topi de malos Y no topi de malos No me extraña que vaya séptimo, tío ¿Pero quién ha sido? ¿No me juegas Casio Arnal otra vez? Sí, hombre ¡Otra vez Arnal! ¡Hombre! ¡Le meten abajo! ¡Bueno, bueno! ¡Y no le llega a tocar y va afuera! Pero no puede ser contra el Barça ser bueno y ahora ser malísimo ¡Qué madre! ¡Está jugando con los suplentes, tío! O sea, Nacho parece que... ¡Otra vez! Bro, 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 bro Que Nacho parece que se ha jugado de selección Y Lucas Vázquez está... Está para ser titular de la selección española, tío ¡Pero! Al ataca Oscar Liverpool y le panas Yo no sé cómo el Leipzig perdió 2-0 y 2-0 contra este Liverpool ¿Cómo juega el Leipzig? Si el Madrid caminando te va ganando 2-0 No, no, que se la come, que se la come ¡No me lo puedo! ¡No, no, 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 no! ¡Arnold es malísimo! ¡Arnold es malísimo! Te hago Alcántara, a entrar ahora Minuto 40 de la primera parte, entrate, hago Alcántara Madre mía, Erick, lo que acaba de hacer otra vez el Arnold de los cojones Se la puede salir al campo también, porque es que no ha salido ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué malos son! A centrar, a centrar, bro, a centrar ¡Le vas a centrar a Salah otra vez! ¿Qué primera parte más lamentable? Lamentable el Liverpool He confiado en este equipo de la Champions actualmente He confiado en este Liverpool Me estoy llevando un pedazos guión escandaloso ¡Maldísimo! Nos vemos en la segunda parte ¡Qué vergüenza! Hoy sí que le gana, eh Hoy el Depo le gana a este Liverpool Empieza la segunda parte Aparte, espero que el Liverpool esta vez haya llegado al campo porque la primera le ha dado pena O sea, ni pena, ni pena, lástima Este equipo nos metió cuatro goles, es que no sé qué es peor, tío Cuando jugábamos contra ellos No jugaba ni Salah ni Mané y nos metieron cuatro goles, tío Venga, por favor, esta es buenísima Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro, por favor Diego Jota, haz algo ¡Vamos! 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 ¡Qué suerte, coño! Que no se ha fregado ¡Vaya gol de malo, tío! ¡Qué gol de malo! ¡Pero son malos! ¡Joder, 2-1 no está mal, eh! Queda mucho partido, eh A ver si se animan, hacen algo, tío ¡Vamos! Gol de malo, eh ¡Handicap, eh! Del Liverpool de Chek ¡Gol, Chek! ¡Vamos! ¡Hay como torros ahora! ¡Julian Berwolta! ¡Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Militao, militao de Dios, militao de Dios ahora Presión, 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 presión muy malo Ah, casi se la quita Hay que ir a por más vikingos Voy a hacer eso y te ronco la cabeza Ah Churro Sí, sí, sí Qué animal, tío, qué animal ha hecho eso, tío El Thiago Alcantara, ese tío ha ganado Champions, tío Sí, Thiago, sí Sí, Thiago, sí No ¿Por qué lo ha chutao, eh? Quiricocho, quiricocho, quiricocho Quiricocho, vamo, vamo He dicho quiricocho, sí o yo, he dicho, sí o tú, eh No, no Imposible, imposible Otro de Vinicius No me lo creo Otro de Vinicius No me lo creo, Vinicius dos goles en Champions, no me lo puedo creer Esto es una mierda, tío Pero, pero, que ha metido como súper fácil, tío Joder Resuelva el partido Vinicius, tío Dos goles, Vinicius, en serio ¿Te estás riendo de mí? Fabiño que se vaya a su casa a retirar Nada, se la ha comido, qué comida de Alisson Otra vez, otra vez le vas a dar un beso, tío Otra vez Otra vez Quiricocho Otro, otro, tío Madre de Dios Pero, ¿qué mierda? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué mierda de equipo, eh? Pero, tío, te lo juro que había momentos que hasta me he creído que el Liverpool iba a poder meter a otro, eh Haz algo, haz algo, haz algo, haz algo ¡Qué malo eres, Salah! ¡Eres malísimo! ¡Bueno! ¡Es peor que el Griezmann! Pero, pero, ¿qué te ha dado tanto a dar el espacio? ¡Abre, vamos! Acentrada, Diego y Ota, que mide menos que yo Aquí no Vinicius, he de lo más pesado a Vinicius Aquí no, aquí no ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos, Vinicius! ¡He pesado con el centro, tío! ¡Pues pon a Orilli! ¡Oye, que pongan a Orilli, un tío de metro noventa a rematar! ¡Nada, nada! Pero, si no me ha dado Oye, así Es mi hídero, tío Pues lo voy a apagar el regalo ¡Oh, sí, qué malo! Pero, cada vez que hacemos una reacción, el equipo que queremos que gane le caen tres o cuatro, tío ¡Qué malo! ¡Dios, tío, tío! O sea, reconozco que algo bien tiene que estar haciendo en Madrid para que el Liverpool no pueda hacer nada Me da rabia que pierdan, queriendo yo que ganen Y luego me da rabia que este equipo le haya ganado al Barça cuatro goles, tío ¡Madre de Dios! ¡Son malísimos! ¡Qué chiste, eh! ¡Dios! ¡Loco, loco! ¡Está loco! ¡Está loco! Roja ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Y es roja para Arno! ¡No, está completamente loco! ¡No, está completamente loco! Para Alessandro Leandro, como solo le ha sacado... No, en serio Pues que se ve roja de carada, eh ¡Vamos! ¡Tres para tres! ¡Va, tres para tres! ¡La estás cagando! ¡La estás cagando! ¡Eres un impostor, mané! ¡Eres un puto impostor! ¿Por qué lo chuta, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¡Hala, tío! ¡Falta, falta, 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 falta! ¡No lo he mirado, tío! ¡Eh! ¡La última! ¡Eres alto, mané! ¡Eres altísimo! ¡Qué chupón, te lo juro! ¡Joder! ¡Va, la última! ¡Va! ¡Va, va, aprieta! ¡Va, ¡aprieta! ¡Va, ¡aprieta! ¡Va, ¡aprieta! ¡Malísimo! 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 Tío, no entiendo nada, tío. No entiendo nada, tío. Es el peor Liverpool que he visto en mi vida, eh. Bueno, chavales. Pues nada. Tracción hecha. Reaccionaremos a la vuelta si reventáis el botón de la vez. Es insultante, tío. Que este equipo no me metió cuatro. Que no me lo creo, tío. Que no me lo creo. Suscribíos si no me gustó. Es súper importante. Y nos vemos en la próxima. Despide con tu camiseta de la... Hostia, se te ve el fortote, eh. Adiós. Como diría Vinicius. Aquí no. Aquí no. Es el plaf, tío. Venga con Buye. El rap y el fútbol es todo lo que nos une. De las críticas inmune. Con los vídeos nos reúnes. Y haces que valga la pena un lunes. Si algo nuevo subes en YouTube. Girando más que los ejes de un hélice. ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite. Aunque os vean flojos y no sois los favoritos. Hasta estando cojo. Mete después las pulsito. Te lo explico.